¿Qué es lo que predomina la inestabilidad de la derecha o el progresismo? Yo creo que lo que predomina es la inestabilidad. Gobierno de la derecha o el progresismo, lo que manda es que ningún gobierno va a tener o tiene posibilidades de estabilizar la situación. Entonces, en situación de inestabilidad, todo es posible. Desde que ganen los peores hasta los menos malos. Pero dentro de un margen estrecho en el cual ninguno va a tener posibilidad de gobernar como quiere. Porque si gobierna la derecha, los sectores populares se van a activar fuertemente. Y si gobierna el progresismo, pasa lo que está pasando ahora, ¿verdad? Tampoco imposibilidad de gobernar. Entonces, yo creo que eso es lo que predomina en este momento. La incapacidad de ningún sector político de estabilizar la situación. Porque para ello necesitaría un nivel de represión que hoy ya no es legítimo ni aceptado por la mayoría de la sociedad. O quiero creerlo. El Estado hoy lo han debilitado enormemente. Y eso hace que no haya capacidad desde arriba de respuesta razonable a lo que estamos viviendo. Y eso nos conduce a una situación de deterioro de las democracias, de deterioro de los regímenes de acumulación. Porque también la acumulación tiene problemas. Y fuga de capitales. Y hoy la fuga de capitales es mucho más fácil que antes. Porque los controles estatales y las tecnologías hacen que el capital se pueda mover rápidamente en cualquier parte del mundo. En fin, yo creo que cualquiera que gobierne nos está llevando a esa situación de colapso, de incapacidad, de resolver los problemas y de creciente agrietamiento de nuestras sociedades. Y eso dibuja un panorama a mediano plazo, ¿no? 10, 20 años de una situación y además por el escenario geopolítico internacional, ¿verdad? De fuerte competencia entre norte, sur, entre occidente y oriente. En la cual vamos a vivir años muy duros, muy difíciles. Y cuanto más sector popular sea, más difícil va a ser la capacidad de reaccionar a estas situaciones. Lo que está en juego es la comida, el agua, o sea, elementos centrales de lo que es la vida de las personas. Yo creo que la inercia de la cultura política, incluso de los sectores populares, es muy grande. Entonces, transitar hacia formas nuevas de organización, más autónomas, menos dependientes de los estados, formas de organización que no dependan de la agenda oficial, es cada vez más difícil. Pero hay sectores que están transitando en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo a nivel rural, pero también a nivel urbano. El otro día salió en Argentina la cantidad de emprendimientos sostenibles que hay y superan los 4.000, ¿verdad? En todo el país. Y eso quiere decir que hay un crecimiento de esos sectores, ¿verdad? Pequeñas iniciativas de producción agroecológica, de sostenimiento de la vida desde otro lugar que no sea el agronegocio. Eso está creciendo. No creo que logre llegar a ser una masa crítica como para acotar o torcer las formas de acumulación que hay. Por eso creo en la necesidad de construir arcas, ¿no? O espacios que puedan sobrevivir y enfrentar el colapso. Esto es muy difícil, pero hay que intentarlo. Es, creo que, de las pocas salidas que nos crean. El espacio mayor autogestionado que tenemos hoy en América Latina y probablemente en el mundo es el zapatismo. Con sus 42, 43 espacios caracoles y otros espacios creados. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Tendría que haber una multiplicación enorme de ese tipo de espacios que está sucediendo en Europa, en América Latina. Pero de una manera muy lenta, ¿verdad? Que es razonable, digo, no hay por qué correr. Pero con la conciencia de que enfrentan dificultades enormes que en algunos momentos bloquean la capacidad de crecimiento. La militarización hoy en México es atroz y la lleva adelante un gobierno progresista. Tren Maya, Corredor Transísmico y otras iniciativas que literalmente aniquilan sectores de la sociedad muy importantes. Entonces, aunque uno está en esto y en la lucha y acompañando procesos, tienes optimismo de la voluntad, lo racional te dice que esto va para largo y va para mal. Yo sostengo que el despojo recién empieza. Todavía hay mucho espacio sobre lo cual el capital especulativo y el capital que realiza el despojo pueden avanzar. 40% de las tierras de Brasil están fuera de control del agronegocio y sobre eso avanza el agronegocio y el capital especulativo. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho tiempo por delante en el cual van a seguir avanzando, ¿verdad? No está cerca el fin de ese avance. Entonces, la única alternativa que tenemos es ponernos a trabajar seriamente para crear esos espacios de autonomía y que serán en el futuro espacios de sobrevivencia. Es un pesimismo con una luz, ¿verdad? Con una luz al final del túnel. Yo creo que a corto plazo no queda otra que decir, bueno, lo que se viene es muy pesado. Y ocultarlo es mentir. Y ocultarlo es tirar la pelota afuera. Y también es un llamado a que la gente haga eso y trabaje por ese lugar. Y esto en las ciudades es más difícil. Los movimientos y la gente. La palabra movimiento ya es más compleja también porque hay movimientos enteros que se han subordinado a los estados, ¿verdad? Y no está cerca el fin de esa política. No ve uno que estén diciendo, bueno, ya por aquí no, vamos por otro lado. No, los movimientos hoy están muy golpeados, muy debilitados y con menos credibilidad que antes. Piensen en la crisis del 2001 en Argentina y donde está el movimiento hoy. Entonces se consideraría que volver a acumular fuerzas en un proceso por fuera del Estado es como una utopía, ¿verdad? Para muchos. Pero es el camino que están tomando unos cuantos. Incluso la cantidad de medios de comunicación que tenés en Argentina, ¿no? Este, 200, 300, que son autónomos o que buscan la autonomía. Y ese es un sentido que a mí me hace ser optimista porque los que pensamos o los que actuamos de esa manera somos minoritarios pero ya no somos marginales. Todo el mundo sabe que existe eso y en algún momento tendrán que subirse o no a esa barca. Y si no se suben lo van a pasar peor. Gane quien gane, no va a cambiar nada, de fondo. Si gana uno, si gana otro, puede haber un poco más de represión o un poco menos. Un poco más de gatillo fácil o un poco menos. Pero el gatillo fácil no va a desaparecer. Como no va a desaparecer el extractivismo. Si uno mira la historia que hace Correpi del gatillo fácil, gobierno tras gobierno, periodo entero, ha ido creciendo el gatillo fácil. Hoy está por encima del periodo macrista, que ya fue muy duro. Y el periodo macrista estuvo por encima del periodo kirchnerista y de los 90, ¿verdad? Hay picos pero la tendencia es esa. Y eso acompaña el crecimiento del descojo del agronegocio, de la especulación inmobiliaria urbana y todos esos procesos. Entonces, yo creo que hay que tener conciencia de que gane quien gane, esto no se va a mover. La aguja no se va a mover. Y como no se va a mover, quien tiene que... La responsabilidad somos los sectores populares, nosotros, los movimientos, de afrontar esa realidad desde otro lugar. Que no sea seguir la agenda de arriba. Tenemos que crear una agenda propia, que ya algunos la tienen, y seguirla. Y transitarla. ¡Suscríbete al canal!